En el Estadio Municipal de Anduba, victoria del Mirandés por dos goles a uno sobre el Tenerife. Acabando con una mala racha de tres derrotas consecutivas el conjunto jabato que inauguró el marcador con este golazo de Imanol García en el minuto 18. Recorte en la frontal y disparo ajustado de Imanol con su pierna menos buena y en este disparo pudo empatar el Tenerife. El golpeo de Alexandre Corredera que se estrelló en el palo y a puntito estuvo de empatar el partido el conjunto visitante. Pero posteriormente en el 34 llegó el gol de Sergio Camello que lleva ya 10 esta temporada. También participando en él desde luego con ese golpeo de falta espectacular Imanol en el tramo final de la primera mitad apretó el Tenerife que consiguió recortar distancias, meterse en la batalla por los puntos. Era el minuto 48 cuando el AD recogió esa asistencia de Mollejo para como decíamos meterse en el partido de cara a la segunda mitad. Un segundo acto en el que el Mirandés pudo marcar con este disparo de Sergio Camello que se estrelló en el larguero. La pelota salió rechazada y al continuar la jugada acabó cometiendo una falta muy dura a Héctor Sanz que le costó la expulsión. Cartulina roja para el capitán del de Tenerife que se perderá el próximo partido. La falta sobre Alex López, ahí vemos como le caza en el tobillo y de ahí que jugara los últimos minutos del partido con un hombre menos el de Tenerife. Ganó el Mirandés 2 a 1 con goles de Imanol y Sergio Camello.